Las perlitas, las famosas perlitas, adelante por favor. Este es interesante, empresario con dos penes. Vamos a hacerlo así, perdón, eh. Hagamos cortito el aviso clasificado, sin comentarios, como si fueran dos autores serios, vamos. ¿Aviso clasificado directamente? El aviso. Vos se re loco, eh. Vos se re loco, eh. Aviso clasificado para todos ustedes. Cambio pastor alemán por uno que hable español. Cambio asistente de cámara por otro pelotudo. Cambio asiste en r ups. ¡Suscríbete! 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 esta imagen que vieron ustedes que no me estaba rascando a mi me pica el culo hace 25 años y una vez voy a dar un examen a la facultad de derecho porque como mucho picante yo llevo una vida desordenada la flora intestinal ya no vive conmigo se fue a otros bosques y estaba, me empecé a picar el culo como hago acá para rascarme entonces me fui al barzo de traje traje con chaleco, con las carpetas y con todo disimulo hasta acá, me picaba y cuando vuelvo con mis compañeros veía que todos se reían ¿qué pasa? me dice te estaba rascando el culo porque terminábamos de acá y las botamangas hacían así es verdad esto había un gallego que estaba sentado con la gallega en la sala de espera esperando que la hija tuviera familia y estaba ahí sentado va a ir a saber qué será ¿qué? le dijo a la gallega la gallega era horrible una vez mandó una foto de ella por un mail y el antivirus se la destruyó bueno entonces gracias facha te amamos bueno entonces estaba sentado ahí el gallego con la gallega le dice vayas a ver qué será y la mujer dice será lo que debo hacer y bueno y entonces aparece la enfermera dice bueno ya nació el chico dice ah sí dice sí ya nació le tuvimos que poner oxígeno si hay que lástima yo le quería poner Francisco muy bueno licenciado bueno y ahora llegó un momento de un consejito una de las peores cosas que nos puede pasar es tener hemorroides ¿qué hay que hacer Fer? ahí tiene la farmacia y pedir cualquier producto de la línea manzana y sacaba todo ese sufrimiento para el dolor ¿qué tenemos? y tenemos la pomada clásica antihemorroidal manzana la verde y la tradicional que refresca inmediatamente eliminando picazones y ardores y también está la manzana plus con lidocaína que calma el dolor instantáneamente ¿y para una correcta higiene de la zona? las toallitas higiénicas manzana que refrescan evitando ardores e irritaciones así que ya sabes cualquier problema vas a la farmacia y pedís manzana y pregúntale a tu médico que seguramente te lo va a recomendar y se vende repito en todas las farmacias como cualquier medicamento de confianza sí lo que te digo que eso que se vio es viejo yo desde que conocí esta pomada manzana ya no me mando los ganchos y soy feliz muy bien muy bien bravo bravo soy muy ansioso para hablar con mamá en realidad yo soy ansioso para todo incluso hoy temprano estuve en la cena anual de los ansiosos que es cada tres meses pero no solo eso empieza a las 7 de la mañana y el primer plato es flan hola mamá eso puede ser también sí soy yo ¿qué tal? novedades muchas no hay salió la rímulo sí parece que como era una falsa médica le dieron una falsa condena y la la larga sí pará que te cuento ¿lo llamaron a soldán? se presentó el abogado cuando iba a hacer el alegato el juez le dice momentito nombre y colegio y el abogado dijo Fernando burlando colegio de abogados y ahí empezaron parece que hay uno de los damnificados en esta causa por eso lo llamaron a soldán que se queja dice que no le dieron el viaje a Bariloche igual viste como somos nosotros vamos a decir el hombre desciende del mono pero el mono ¿de quién desciende? del argentino bueno ahora agrandaron la canasta de medicamentos agrandaron la canasta te la dan vacía es para que tus sobrevivientes acomoden el cadáver bueno lo que no se usa más son supositorios mamá lo que pasa es que no meten tanto el dedo en el culo que la gente tiene miedo de la sobredosis bueno chao feliz coiter no te olvides la canasta bueno nunca ¿cómo le va? ¿cómo le va a doña Ginette? los prometidos deuda ¿de qué va a hablar? vamos a hablar primero en nombre mío y de todos los humoristas de Café Fashion o de Fashion Beep y de todos los chicos y las chicas ¿están de acuerdo? sí yo creo que sí lo que voy a decir creo que van a estar todos de acuerdo el país no solamente ellos quiero solidarizarme con Daniel Malnati y con el equipo de CQC que lo único que han hecho es un programa de humor como digo yo como lo hace Tine y lo hacen los muchachos acá ¿y por qué digo que son Robin Hood? porque la gente dice se rieron tanto los políticos a nosotros nos cagaron tanto nos robaron tanto y por qué ellos hagan un chiste estos muchachos o Pergolini o Tinelli ¿hay derecho a que lo amenacen y lo quieran matar y meterlo en un ascensor? no bueno quiero solidarizarme y decir a muerte que estamos con Daniel Malnati y con todos los periodistas absolutamente y sigan haciendo humor político ellos los violaron te digo que dentro de todo tuvo suerte mirá si llega a ir a la Plaza de Mayo el día que asumió la mujer de Barrio Nuevo y hablando de eso hablando de la asunción de la mujer de Barrio Nuevo hablando de los ahorristas que fue en Plaza de Mayo a nuestros viejitos a la gente que juntó 30 años peso por peso en los días en torno a los noticieros como les pegaban las patotas mandaban no sé por quién o sea les roban la plata y los cagan a trompada les pegan a gente indefensa y después dicen que son izquierdistas y que son infiltrados ¿por qué no sejan de romper las pelotas y se dan cuenta que esta gente está reclamando el ahorro de toda la vida el futuro de sus hijos le han robado todo entonces quiero por favor que traten los ahorristas de no quemarse más a los bonzos de pelear por sus derechos se ha pegado un tiro y lo tiran y lo caen a una persona dos abuelitos se encerraron al banco nación para que le den la plata de ellos basta le han robado basta entonces no les peguen encima que no chorean les pegan eso es otro tema y el otro tema en un programa la señora Boloco salió al aire por televisión y dijo que el señor Bush la trató como una hija yo le quiero pedir un favor a la señora Boloco si ustedes me lo permiten muchachos y chicas decirle a la señora Boloco a ver si el señor Bush nos puede tratar como hijos a nosotros pero no como hijos de puta ni el fondo monetario ni Estados Unidos como hijos ya que ellas la tratan como una hija también a los argentinos y que dejemos de mentir con los 50 mil millones que Menem no va a traer nada Menem estuvo acá y vendió todo nadie habla de las armas nadie habla de Río Tercero que voló nadie habla de repente de la donna paralela y bebe Banco Nación nadie habla del desastre que hizo Menem esta es la realidad hay que decirla permíteme el otro día Grondona el doctor Grondona estuvo con Alberto Cohen y el licenciado Cohen le dijo que Menem dejó 33 mil millones en el Banco Central es verdad pero yo le quiero preguntar al licenciado Cohen si me está mirando que Menem vendió por 90 mil privatizó todas y donde carajo están los 60 mil para los restantes a veces la Chechu está enamorada de Menem vos te imaginás que Menem vengan bolas y te penetre a veces que Brad Pitt a quien a cualquiera a vos no a cualquiera hoy los sexismos de la Argentina son Franco Macri Carlos Menem y Neuta es la revolución francesa 200 años dejémonos de joder ese es el tema de la boloco y el tema de Cohen ya lo aclaré que diga la verdad si va a un programa y vamos a hablar de los periodistas sin dar nombres hacen campaña están en campaña Ginette lo grave de un periodista no es lo que habla sino lo que calla porque cuando calla recibe un sobre el sobre es dinero el dinero se lo da al político y el político nos roba a nosotros están en campaña todos operan para que va a ser presidente en el 2003 Menem tiene sus periodistas la carrió a los otros Duarte a los otros Rodríguez a los otros y es la gente quien piensa y cuando te dije a vos que se está cuponizando el caso Soldán Rímolo es porque nadie quiere hablar de lo que pasa en la Argentina todas las revistas todos los medios hablando de la ciudad Rímolo y Soldán con los quilombos que hay en el país mueren chicos hemofílicos porque no hay remedio mueren chicos diabéticos porque no hay insulina y el tema es Velasco Ferreo Sorcenó Rímolo y Soldán hasta cuándo hasta cuándo por qué queremos tapar ¿no crees que el supuesto secuestro de Sofía Gala tiene que ver también con eso? yo la de lo que envidio y estoy seguro que el país debe enviar a la ciudad de Amoria Kazán que es una diva y una estrella no sé si es verdad o mentira no es mi tema pero tanta cámara todo el país hablando de Sofía Gala cuando en este país pasan cosas tan terribles cuando le han robado el futuro y el horizonte a la gente cuando acá los únicos ricos son los políticos somos cholulos hasta en la desgracia pero no cholulos de una vez por todas hay que levantarse y ponerse de pie han humillado la bandera los políticos cuando dicen que Dios y la patria me lo demanden déjese linchar las pelotas que le van a mandar a la patria si no quedó nada y Dios está triste Dios está triste los políticos no van a ir al cielo tampoco van a ir al infierno porque el diablo no los quiere porque tiene miedo que le robe el fuego se robaron todo lo que yo te quería decir lo que hay que reconocer que en la época de Menem nosotros éramos el niño mimado de Estados Unidos y ellos eran el bambino Veira si para terminar quiero aclararte algo quiero aclarar esto último porque no quiero que haga un giro a un boludo que me critique yo defendí a Menem en 6 años daba la vida por Menem cuando pensé que era Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa cuando vi que era Clinton y Bush cuando vi que le importaba un carajo a la gente que no me importaba a jugar al golf tener amigos millonarios o que le operen el culo a manzano o que de repente cualquier cosa no me interesó Menem me defraudó a mis amigos como a millones de argentinos y lo digo para que ninguno me pase factura y a la gente decirle que peleen pacíficamente democráticamente por su derecho y que no se dejen robar más por lo mejor de todo muy bien gracias Jacobo no, gracias a ustedes vamos a cerrar porque cerrar voy y va a ver que yo aquí cuál es tu pie para mi conmigo no se la robó no, no, no 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 no me gustó la reunión evangélica ¿les parece bien? ah sí la reunión para la ciudad para la ciudad muy multitudinaria enorme gigantesca como la suelen hacer en la esquina hay un cartel muy grande muy muy grande que dice si quieres arrepentirte del pecado y quieres ser salvado sigue 100 metros derecho y entra a la carpa donde serás redimido y otro anotó ahí con lápiz abajo ahora si no querés arrepentirte del pecado llamá a Mónica 555-368 muy bien señoras señores llegó el momento de lo prometido le dijimos que hoy teníamos un si el que la mete más veces gana maravilloso hoy yo diría que es el que la mete más veces gana premium observen quienes van a competir en el día de hoy por favor abrame este plano mire hoy tenemos premium premium deluxe totalmente chicas por favor giren hacia allá ahí está y tenemos esto son los más famosos bueno los más famosos son el banco después de la pomada marzal esto es realmente extraordinario así que chicas ustedes conocen muy bien cómo es la temática del juego le voy a pedir por favor que se vayan tomando posición ay dios ay dios esperen si ustedes están ahí dicen mirá lo que es eso no se imaginan yo esto es terrible esta zona es terrible acá zona de riesgo atención que no se lo tiren ahora que te arruinan el momento claro atención yo voy a contar voy a contar hasta bueno viendo esto voy a contar hasta siete ¿eh? a la una a las dos y a las tres ahí va pará 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 vamos vamos un minuto un minuto un minuto